Buenos días, ¿cuál es su nombre? Digna Zorrilla. En el día de hoy hemos iniciado un operativo médico odontológico para beneficiar a personas de escaso recurso del sector Puerto Rico de los Minas. Este operativo médico consiste además también en la realización de dos charlas. Una charla de prevención intrafamiliar, de la violencia intrafamiliar, y charlas también de lo que tiene que ver con la higiene bucana. También nosotros estamos suministrando los medicamentos a los pacientes. En el sector también se están distribuyendo camiones de agua para las personas que tienen necesidad de recibir un tanque de agua, por ejemplo, entre otras cosas que hemos organizado para este sector. Nuestro movimiento inicia con una serie de actividades que todas van focalizadas en la parte social, llevar beneficio a las comunidades. ¿Cómo se llama el movimiento? El movimiento se llama Frente Nacional de Profesionales, la luz del triunfo, en apoyo a la candidatura de José Tomás Pérez. ¿El movimiento solamente trabaja en la zona oriental o a nivel nacional? Tiene cobertura nacional. O sea, empezamos acá, pero tenemos cobertura a nivel nacional. En todos los puntos del país pensamos estar presente. Los médicos que están participando con los pacientes en todo lo que son las medicinas en sentido general y algunas especialidades, como por ejemplo, cardiología, lo que tiene que ver con la diabetes. También medicina, las mismas especialidades con la doctora Mayra Félix. Estamos tratando con los demás pacientes porque los tenemos divididos en dos sesiones para que no estén preocupados. ¿Doctora? ¿Doctora? ¿Va a ir a la escuela? 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 Ella es asistente del médico, una chiquita muy trabajadora. Y ella es la presidenta del movimiento. Ella es la doctora María Lluveres y él es la que ha tenido la coordinación general de todo el evento. Doctora, una palabra para los mayores. ¿A quién va a ir a la escuela? ¿Cuál es su nombre? María Lluveres. ¿Con qué frecuente se realizan estos operativos? Vamos a estar cada dos meses. Vamos a hacerlo. Al regidor, el licenciado Matos, que ha tenido una colaboración importante en esta actividad, ha hecho un trabajo comunitario número uno, que fue nosotros agradecemos. Y lo hemos capturado como nuestro hermano en este evento. Regidor, ¿cómo valorará usted este operativo? Como positivo, como muy bueno, esta comunidad del sector Brisa de Los Amas, barrio Pertorrico, los barrios de daño necesitaban realmente un operativo común. Aquí se está llevando a cabo un trabajo de odontología muy, muy importante, de higiene. En la institución de edificio local, que va en beneficio realmente, principalmente de la clase de la niñez. Pero también se está atendiendo a las personas adultas, medicina general, también tenemos medicina general. Y tenemos la medicina gratis, que es lo más importante, la consulta y la medicina gratis para todo el mundo. La medicina que le vamos llevando a los pacientes, de acuerdo a como los médicos la van indicando. Y en el día de hoy, ya a las 11 de la mañana, como en esta vida, usted sabe que se ha avanzado mucho. Gracias a Dios la comunidad ha pasado por acá para recibir sus medicamentos. Ellos son también colaboradores número uno y miembros algunos del grupo. Y la licenciada que ha tenido con nosotros también, una hermana, también ha abierto la puerta en este centro. Y agradecemos muchísimo, la verdad que sí. Por último, ya una palabra final, ¿por qué apoyar a José Tomás? Fíjate, es una pregunta muy importante para nosotros. El apoyo a José Tomás es porque lo hemos definido. Una persona muy, pero muy, pero muy capaz. Y además un buen gerente. Y también es la persona que llega al pueblo. Que es del pueblo y para el pueblo. Tiene una sencillez incalculable. Y es una persona muy humanitaria. Y con esa definición nosotros nos hemos metido a apoyar a José Tomás, a la presidencia de la república. Primero a la candidatura y luego a la presidencia de la república. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.